¡Mamonero! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Media vuelta! ¡Puerta entera! Entonces vamos a dejarle la palabra a Karina Ochoa. Buenos días a todos y todas. Bueno, solo recibí una pregunta por escrito que voy a intentar ir contestando a lo largo de esta sesión. Mi plan inicial era… pensé que iban a llegar miles de preguntas y entonces pensaba más bien ir armando en función de las preguntas que se formularan. Pero tenía, de cualquier forma, una reflexión que quería compartir, porque es parte de la discusión que creo que puede contribuir también a la reflexión que hoy se está dando sobre el debate descolonial en esta escuela. Y lo primero que quiero plantear es que, dentro de la experiencia de trabajo y acompañamiento que tuve con poblaciones indígenas del estado de Guerrero hace ya algunos años, una cosa que para mí saltaba a la vista era que el proceso de hacer y pensar en el campo, en el mundo rural y en el mundo indígena campesino, resultaba fundamental ciertas perspectivas o ciertas percepciones sobre el tema de la participación. Por ejemplo, en diversos momentos de la actividad de trabajo con compañeras y compañeras del municipio de Xochitlahuaca, Guerrero, era evidente que ciertas categorías de análisis eran ampliamente socorridas dentro del… Estoy entrando de lleno, ya no estoy haciendo ningún tipo de intermediación, estoy yendo porque esta parte creo que puede ser relevante. Hubo ciertas categorías de análisis que, cuando yo trabajaba en el municipio de Xochitlahuaca, Guerrero, eran muy socorridas por el debate sociológico. Y este tipo de categorías, en el proceso de las experiencias reflejadas en el pueblo Nanquen Yomda, evidenciaron que tanto prácticas del hacer y del pensar comunitario, se escapaban de la furtiva mirada racionalista de los investigadores y de las ciencias sociales. Yo hacía referencia en previas intervenciones al concepto de ciudadanía y planteaba, y planteo en términos generales, que el problema que tenemos con el concepto de ciudadanía, entendido como un concepto que se construye a la luz de la lógica liberal, es que hay una fuerte imposibilidad de la ciudadanía en los países que hemos sido excolonizados o que seguimos siendo colonizados. Si entendemos todo el debate de colonial, desde la perspectiva de que en su origen somos poblaciones que hemos sido destinadas a no ser plenamente humanas, desde la lógica de los discursos teológicos del siglo XVI, la discusión sobre lo indio, por ejemplo, o sobre las poblaciones africanas traídas en condición de esclavitud, lo que vemos es que hay un proceso en el que se cancela la posibilidad de que seamos reconocidas estas poblaciones con plena humanidad. En el discurso del siglo XVI, el problema de la humanidad estaba asociado al problema de la cristiandad, de si las poblaciones que habían sido o que estaban siendo colonizadas o que estaban siendo extraídas en condición de esclavitud y traídas a lo que hoy conocemos como América, no eran plenamente humanos, es porque no podían ser evangelizadas y no podían ser reconocidas como sujetos plenos. Este escenario cambia en los siglos posteriores y particularmente cambia en este siglo, porque ahora la condición de humanidad no se mide a través del proceso de evangelización, sino que el referente de nuestra condición o de nuestra posibilidad de ser sujetos tiene que ver con la condición de ciudadanía. Es decir, hoy ya no nos dicen que si somos plenamente humanos o no humanos para evangelizarnos o no. En el fondo también los estados tienen un proceso de evangelización, pero encubierto, sino que hoy lo que se plantea es que la condición de sujeto pleno está asociada a la condición de ciudadanía y está atada, por supuesto, a la lógica de los estados. Voy a intentar responder la pregunta haciendo todo este recorrido, la única pregunta que llegó por escrito, y en ese sentido uno de los planteamientos que yo hago es hasta dónde realmente podemos acceder a la condición de ciudadanía siendo parte de estados-nación, o sea, siendo parte de pueblos, que históricamente se les ha cancelado la condición de constitución como sujetos plenos. De ahí que nuestras naciones, nuestros pueblos, sigan siendo considerados pueblos en vías de desarrollo. Bueno, antes nos decían subdesarrollados, que es el equivalente a subhumanos, pero yo creo que les pareció muy fuerte y empezaron a decirnos en vías de desarrollo para generar un poco de esperanza y que quizá en algún momento podemos llegar al desarrollo, a la modernización y a ese horizonte de ser que está exclusivamente acaparado y monopolizado por aquellas poblaciones que forman parte de los nortes globales. Entonces, aquí la pregunta que cabe hacerse es, ¿hay posibilidad de acceder a la plena ciudadanía? Es decir, realmente si nosotros hacemos un recorrido, que es el que hace el debate descolonial, en donde vamos evidenciando cómo toda la lógica y el sentido, el horizonte civilizatorio de la modernidad colonial, lo que hace es cancelar la posibilidad de existencia de ciertas poblaciones de plena existencia, es decir, de las poblaciones racializadas, que hemos sido parte de pueblos colonizados. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿hasta dónde podemos alcanzar realmente la plena ciudadanía? Y esto tiene que ver con algo que Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel, ya planteaba en la primera escuela descolonial, cuando, haciendo una reflexión en torno a las dificultades o las imposibilidades del desarrollo de los socialismos del siglo XX, marcaban en buena medida el desarrollo del socialismo del siglo XXI. Y lo que nos decía Enrique Dussel hace tres años, justamente, es que el socialismo del siglo XX no había podido trascender el paradigma moderno. Por tanto, el socialismo real se había desarrollado en el marco del propio paradigma de la modernidad colonial y en ese sentido, a pesar de ser socialista, no había dejado de ser moderno. Y el desafío que nos planteaba el socialismo del siglo XXI era justamente traspasar los límites que el propio modelo del socialismo del siglo XX imponía a la posibilidad del desarrollo del socialismo del siglo XXI. No sé si me van siguiendo. El debate de la ciudadanía, de los derechos humanos, de alcanzar, digamos, a través de los paradigmas civilizatorios de la modernidad liberal, nuestra condición de plena ciudadanía, hoy están en crisis. Porque, en realidad, la pregunta es si hay una imposibilidad de la ciudadanía. Pensada la ciudadanía, ojo, como este horizonte de autorrealización individual, que está asociada a la lógica del consumo. Es decir, yo solo puedo ser ciudadano en la medida en que tengo posibilidad de autorrealización a través del consumo. Y esto tiene que ver con lo que nos planteaba el día de ayer Juan José Bautista. Cuando Juan José Bautista hablaba, por ejemplo, del tema de la inclusión-exclusión y hacía todo este recorrido, lo que estaba evidenciando justamente es que el paradigma moderno nos pone en un lugar donde, al parecer, la inclusión es la salida, digamos, del embrollo del problema, pero, en realidad, la lógica de inclusión guarda en sí misma esta lógica moderno-colonial que no nos reconoce, de todas maneras, en condición de plenitud. Y esto tiene que ver porque me han preguntado, en esta pregunta me dicen, que la gran demanda de este tiempo es el autogobierno comunal. Y dicen, pero el partido de gobierno pretende cooptar los procesos orgánicos que están en marcha. Hay una confrontación del proyecto en lo que refiere a la constitución de la Cámara o de la Comuna, perdón, y el fortalecimiento del partido del gobierno. Esta fue la pregunta. Y yo lo que quiero plantear es que esta pregunta no se puede tomar con ingenuidad. Es decir, es una pregunta que tiene que ser realmente trabajada desde este planteamiento de los desafíos, pero también los límites que tenemos, que no son solamente de un gobierno, porque entonces podríamos caer en la tentación de pensar que lo que hay es un gobierno perverso, que no incluye, que excluye, etcétera, etcétera. Y la vaina no va por ahí, compañeros. La vaina no va por ahí. Si nosotros nos metemos ahí, nos vamos a enredar. Lo que nosotros tenemos que empezar a comprender es que el proceso de construcción comunal se va a topar en muchos momentos con algunas imposibilidades institucionales, pero que la inercia de los procesos tienen que empezar a abrir las posibilidades para pensar otro tipo de Estado. Ahora bien, esto no puede ser una cosa… Nos han dicho, desde la perspectiva moderna, que el desarrollo es lineal y en ascenso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que después de la verbena de la revolución y de la parte luminosa de la revolución, donde todo el mundo bailamos, ahora viene la cruda, ¿no? Y entonces pensamos que hay una lógica de fracaso. Y no, yo lo que he intentado también plantear en mis intervenciones anteriores es que tenemos que ser realistas y tenemos que entender, como también lo decía Julia en su intervención, que a todo proceso hay proceso revolucionario, hay procesos de contrarrevolución, que creo que Ramón Grosfoguel ha explicado muy bien cuáles han sido esos elementos, pero sin caer en la ingenuidad ni en el fatalismo, lo que tenemos que empezar a ver y a explorar es cómo vamos a construir esos procesos desde abajo, que irremediablemente tienen que tener una resonancia desde arriba. Y en ese sentido, la experiencia que yo planteo en relación al trabajo comunitario en comunidades indígenas de México, que yo realicé hace algunos años, puede dar algunas pistas. Lo que estoy diciendo es que yo no voy a contestar la pregunta, pero sí la voy a contestar, solo que la voy a contestar desde donde yo conozco, desde mi propia… O sea, yo no me voy a arriesgar a decir algo en un lugar donde yo no tengo los suficientes elementos, pero creo que puedo contribuir recuperando los ejemplos de mi propia realidad para que quienes sí conozcan vayan haciendo esta reflexión amplia. Entonces, recuperando la experiencia de trabajo con las comunidades indígenas del Estado de Guerrero en la costa montaña Amusga, quiero decir que cuando nosotros trabajamos en estas comunidades, una de las cosas con las que nos topamos es que la categoría de ciudadanía no daba cuenta de lo que era el proceso de participación política de las comunidades indígenas, pero sobre todo de las mujeres de estas comunidades indígenas. En un proceso que fue de un intercambio permanente con las compañeras y de sistematización de su participación política dentro de las comunidades, ellas decían que qué era eso de la ciudadanía. Hicimos algunos talleres. No voy a alargarme en la anécdota porque quiero llegar al contenido. Y en Amusgo intentamos hacer un ejercicio de traducción del concepto de ciudadanía en un ejercicio que hicimos con mujeres de Xochitlahuaca y de las localidades aledañas. Y bueno, una conclusión a la que llegaron las compañeras es que el concepto de ciudadanía no podía ser traducido a Amusgo. Y lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Entonces, eso nos desató así como las compañeras que estábamos facilitando los procesos que veníamos de la ciudad y que además veníamos de una formación feminista clásica donde seguíamos pensando en la igualdad de género y la ciudadanía de género y la sororidad y el empoderamiento de las mujeres y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, nos causó un shock, ¿no? Porque decíamos, bueno, entonces, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que no hay forma de traducir al Amusgo el concepto de ciudadanía? Entonces, ¿a qué le tenemos que apostar? O sea, ¿cuál es, dónde es el asidero de donde tenemos que partir? Fue muchos años después, cuando haciendo parte de un grupo de docentes de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, UNISUR, en la sede Xochitlahuaca, pude entender, por un lado, por qué las mujeres Amusgas habían concluido tres años atrás que la noción de ciudadanía no podía traducirse desde sus parámetros lingüísticos y ético-políticos, no solo lingüísticos. Y por otro lado, que recurrir a dicha noción como el centro mismo de la acción política, que pretendía reconocer los procesos de participación de las mujeres indígenas y a las propias mujeres indígenas como sujetos políticos, nos mantendría dentro de los confines de una falsa disyuntiva, la disyuntiva individuo-comunidad, como se verá más adelante. Aquí, por supuesto, la disyuntiva no es un individuo-comunidad, pareciera que la disyuntiva empieza a perfilarse como estado-colectividad o estado-comuna. Ojo, porque podemos estar construyendo falsas disyuntivas, y eso no significa que haya conflicto y que haya dificultad, pero si nosotros empezamos a construir la disyuntiva estado-comuna, nos vamos a meter en un riesgo. Yo lo voy a plantear desde mi experiencia de cómo en las comunidades esta disyuntiva individuo-comunidad en realidad era una falsa disyuntiva que, por supuesto, a las comunidades no les hacía tanto eco. En una sesión de trabajo con jóvenes, chicas y chicos a musgos de Guerrero y Oaxaca, que constaban el segundo módulo del tronco común de su formación profesional, debo decir que la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur no está reconocida por el Estado mexicano, es una comunidad absolutamente autónoma que ha sido mantenida por las comunidades indígenas del Estado de Guerrero. Y en ese segundo módulo, a mí me tocó ser docente, yo fui docente de esta universidad un buen rato, surge nuevamente una reflexión que marcaría la ruta de los desplazamientos que yo tomaría en adelante, pero que a tiempo atrás se habían producido en mi proceso de participación con mujeres indígenas. Como parte de la propuesta formativa de la Unisur, en el módulo 2, los estudiantes deberían trabajar en tres niveles de análisis, tres niveles metodológicos, parte de las reflexiones. Esos niveles metodológicos aluden a la idea del sujeto, al contexto y al proyecto. Es decir, había una invitación a que los estudiantes constantemente reflexionaran sus procesos sociales cercanos, los procesos de su comunidad, a la luz de tres niveles metodológicos. Cómo se constituyen los sujetos, cuáles son los sujetos que están en conflicto, cuál es el contexto de estas disputas de sujetos puntuales, y finalmente, cuál era el proyecto que estaba en disputa o que disputaban estos sujetos. Desde el primer módulo, con base en un debate sobre la idea del sujeto sujetado y el sujeto protagónico, que un profesor llamado Gabriel Medina recuperaba de Foucault, habíamos venido trabajando con temáticas asociadas a la configuración de los sujetos indígenas y campesinos a musgos, particularmente los sujetos políticos femeninos en las comunidades a musgas, y la idea de comunidad. En una de estas dinámicas de reflexión grupal, los estudiantes realizaron un ejercicio de análisis situado discutiendo la noción de sujeto, considerando la dimensión contextual y los proyectos que han estado en juego en la propia configuración de la comunidad a musga en diferentes épocas. Como resultado de estos trabajos, una de las jóvenes originarias de Xochitlahuaca, Heide Martínez Fidel, siendo vocera de su equipo, en plenaria explicó a qué se referirían con la idea de sujeto y no de ciudadano. Y luego lo tradujo al español diciendo o refiriendo que sujeto es la persona o personas campesinas e indígenas que se hacen en la comunidad y que a su vez hacen a la comunidad y o a la asamblea. Esta falsa disyuntiva entre individuo y comunidad fue resuelta en esta definición que plantearon estos jóvenes a musgos porque ellos y ellas decían el campesino, el sujeto, la campesina, la indígena, la indígena, es la persona que se hace en la comunidad y que a su vez hacen a la comunidad y a la asamblea. Quiero plantear esto porque tendríamos que estar empezando a pensar cómo romper la falsa disyuntiva entre estado y comunidad o comuna. Cómo empezar desde la comuna a perfilar quiénes son los sujetos y las sujetas que se hacen en la comuna y a su vez hacen a la comuna y a la asamblea, que en este caso sería el estado. Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Es decir, con esta traducción-definición yo comprendí que la dicotomía de individuo-comunidad era una falsa disyuntiva pues hay una suerte de complementariedad imbricada o una alimentación recíproca entre el individuo, la individua y la comunidad. Este en el caso de la comunidad Amusga de Xochitlahuaca, una comunidad indígena Namcoñonda. En este sentido, decíamos, la noción de ciudadanía que alude a una condición estrictamente individual del sujeto de derecho no podía tener traducción a la musgo justo porque desvincula y antagoniza dos dimensiones que las mujeres indígenas que participaron en el taller anterior a este curso de la Unisur no podían disociar, la individual y la colectiva. Seguimos pensando que hay una disociación entre comunidad y Estado y además, como seguimos pensando, la seguimos reproduciendo. Ojo, no estoy diciendo que no pase, estoy diciendo que sí pasa, pero que el desafío que tenemos es entender que es una falsa disociación y que tenemos que empezar a trabajar en la mirada. El primer desplazamiento que hay que hacer es el desplazamiento de esa mirada. Cuando Juan José Bautista en una de sus intervenciones que debo confesar, esta vez no las escuché completas y es una pena porque me hubiera encantado escuchar todas las intervenciones de todos y todas las que participaron como ponentes en esta mesa, en esta escuela, él decía, cuando nombramos con la palabra a nuestros ancestros y a las luchas de nuestros ancestros estamos haciendo de esa lucha nuestra propia lucha. Algo así decía o así yo lo entendí. Igual y no decía eso, pero yo lo entendí como yo quise. Como dice mi maestro, el sapo ve lo que puede ver y eso es lo que yo pude ver. Entonces, yo lo que quiero decir es eso, necesitamos empezar a hacer los desplazamientos. Eso no significa que en la realidad sí haya estas separaciones, pero necesitamos hacer el desplazamiento para empezar a construir desde el horizonte donde nosotros podemos hacer pensar y accionar desde otros estos horizontes de sentido y tenemos que empezar a romper estas falsas disyuntivas. Voy a hacer un avance en esta lectura y luego voy a intentar profundizar un poco. hoy me perdí. Aquí está. Esta disociación de lo individual y lo colectivo que evidenciaba la imposibilidad de traducir un concepto que como principio mantiene esta disociación entre lo individual y lo colectivo y centraliza la figura del ciudadano en lo individual cobra sentido a la luz de los procesos y los recursos históricamente construidos por las comunidades indígenas del oriente de la costa chica de Guerrero. Es decir, los marcos referenciales que nos daba porque además el concepto que estábamos utilizando y esto olvidé decirlo era el concepto de ciudadanía de género para quienes hablamos de empoderamiento sororidad que el otro día me preguntaron oiga este ¿de dónde viene la palabra sororidad? y yo le dije pues sor Juana le suena algo sor Guadalupe de Jesús le suena algo sor es hermana entonces es muy interesante que utilicemos este tipo de palabras sororidad que son profundamente cristianas en fin y que además las utilicemos las feministas tan laicas que somos evidentemente esta experiencia a quienes trabajábamos en estas regiones nos obligaron a buscar otros marcos referenciales pero sobre todo nos obligaron a recurrir a las propias interpretaciones horizonte de sentidos y al propio sentido ético político de la población del municipio Amunzgo de Xochitlahuaca para entender las formas de participación política de las mujeres y ahí es cuando nos dimos cuenta que éramos ignorantes o sea yo ahí fue cuando me di cuenta que las compañeras nos habían convocado a un grupo de mujeres también de hombres pero en el caso del trabajo con compañeras indígenas de mujeres porque decían que éramos mujeres de conocimiento que teníamos una licenciatura una maestría y realmente éramos ignorantes o sea totalmente ignorantes había que vaciarnos de contenido para poder llenarnos de estos horizontes de sentido que precisamente nos ayudaban a arriesgar y abandonar viejos límites para ver las porosidades y las filtraciones que traspasan las líneas fronterizas de la construcción dicotómica de la modernidad y aquí voy a recuperar porque también hago estas cosas la voz de una mujer occidental Carol Patiman nos dice el significado del individuo permanecerá intacto en la medida en que las dicotomías entre lo natural lo civil lo privado lo público mujer individuo sexo y género también permanezcan intactas en la medida en que estas disconomías sigan siendo el referente de nuestra acción de nuestra crítica y lo peor o sea pueden seguir siendo referentes de nuestra crítica el problema es que sigan siendo referente de nuestro hacer pensar sentir y eso es más grave o sea porque pueden seguir siendo el referente de nuestra crítica seguirán siendo el referente de nuestra crítica pero no tienen que ser necesariamente el referente de nuestra acción a partir de estos sucesos como los antes narrados los procesos que estábamos haciendo a solicitud de las propias compañeras indígenas de la sistematización de la experiencia de la participación política de las mujeres indígenas a buscas tuvo que ser reformulado y hasta abandonado por largo tiempo yo la verdad es que entré en un estado como de depresión académica yo dejé de escribir este casi 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 que no me graduó con mi doctorado este porque y tuve que rehacer mi proyecto o sea yo yo abandoné por largo tiempo esto porque en realidad yo entendí que el concepto de ciudadanía de género aun cuando venía de autores y autoras de los sures globales no ofrecían no nos ofrecían elementos para entender lo que pasaba en las comunidades rurales y los descalabros por fortuna nos llamaron a asomar la nariz por tierras sureñas y a asomar la nariz por el debate descolonial ¿qué es lo que quiero decir? quiero decir que estos descalabros que hoy estamos sufriendo nos tienen que permitir vaciarnos para dotarnos de nuevos contenidos y que en este momento es posible hacer estos desplazamientos estos desplazamientos pasan también por algunos procesos que tienen que ver con revisar las propias apuestas feministas incluso las apuestas feministas latinoamericanas que contienen muchos elementos que nos impiden ver las realidades de mujeres en el ámbito popular en el ámbito rural en el ámbito de la vida cotidiana y de las dinámicas que muchas veces desde los feminismos no logramos comprender es una invitación porque hace rato me hacían una entrevista y me planteaban en relación a algunas de las ideas que se han formulado en esta escuela y de lo planteado también por Julia Buchtel ya en relación a las masculinidades tóxicas y de cómo yo decía justamente que los compañeros tienen que empezar a revisar sus privilegios y entonces me decía ¿cuál es el desafío de los feminismos? y entonces yo le decía algo así a la compañera ya lo estoy cambiando un poco pero no importa cuando vean la entrevista van a decir no dijo eso pero sí dije eso yo lo que planteaba es que en realidad la aspiración del feminismo tendría que ser la desaparición del feminismo porque en una sociedad en una sociedad donde hombres y mujeres podamos generar procesos de autorrealización no necesitamos de estos discursos ahora quizá sean vigentes y sean relevantes porque vivimos sociedades donde seguimos creyendo en estas dicotomías que separan en esas falsas dicotomías y yo le decía a la compañera que yo siempre recuerdo la voz de mi maestro porque mi maestro nos dice es que los seres humanos no entendemos que tenemos una parte masculina y tenemos una parte femenina todos los seres humanos aunque nuestra corporalidad sea de de mujer o de hombre contenemos lo masculino y lo femenino los hombres contienen su parte femenina y su parte masculina las mujeres contenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina cuando nosotros nos creemos el horizonte de sentido moderno colonial que separa y que asocia a ciertos cuerpos lo femenino y lo masculino es cuando entramos en esa trampa en el que el proceso de autorrealización termina siendo separado por tanto si nosotros lográramos ir caminando en la vía de la construcción de esa unicidad entonces el discurso que hoy es tan relevante dentro de los feminismos descoloniales y dentro de la lucha de las mujeres por tener mejores condiciones y por evitar que nos sigan matando que nos sigan asesinando que nos sigan oprimiendo tendría que ser un discurso que tendería a la desaparición la aspiración del feminismo descolonial y de los feminismos otros tendría que ser la aspiración a desaparecer porque la aspiración de los feminismos descoloniales tendría que ser la aspiración a la construcción de una forma de autorrealización humana y una forma de autorrealización de la vida de la vida toda que permita reconocer que nosotros y nosotras como seres humanos contenemos esta parte femenina y esta parte masculina cuando en estas escuelas hemos hecho referencia a los horizontes también de la espiritualidad que están asociados al islam a la espiritualidad amerindia a los espiritualidades que vienen del núcleo ético mítico semita como la cábala etcétera estamos aludiendo a horizontes de sentido que al ser configurados no desde la modernidad aluden justamente a esta dimensión de la unidad o de la unicidad dentro de la diversidad y creo que el concepto de Teohit o Tawit del que nos podría hablar Júria justamente alude a esa posibilidad es decir a la idea de que somos uno y dentro de ese uno dentro de esa totalidad dentro de esa unicidad existe la posibilidad de la diversidad en ese sentido y para no dejarlo en el aire y no dejar esta pregunta en el aire creo que uno de los desafíos que hay es poder entrar a esta discusión planteada en esta pregunta desde un horizonte donde no dicotomicemos la idea de la comuna frente a la idea del Estado eso no significa ser ingenuos no estoy diciendo que nos vayamos a la ingenuidad estoy diciendo que sería muy interesante poder hacer en términos diagnósticos explicar por qué se generan esas distancias y por qué se generan estos caminos como caminos separados cuáles son los elementos que garantizan eso pero al mismo tiempo posibilitar nuestra acción y nuestro pensamiento y nuestra acción creativa desde un otro horizonte que sería entender que es una falsa disyuntiva la separación entre el individuo y la comunidad entre la comuna y la opción del Estado del Estado comunal es una invitación yo me reconozco humildemente bastante ignorante de todos los pormenores de lo que acontece en estas tierras pero debo decir que tampoco soy ciega bueno si soy un poco ciega si no no usaría lentes pero uso lentes y uso los lentes descoloniales entonces esto me permite también mirar cosas que yo creo que pueden ser rescatadas de estos procesos y que tienen que ser rescatadas porque son cosas que alimentan nuestro espíritu para seguir luchando y la revolución bolivariana y Venezuela sigue siendo un alimento de verdad indispensable para los procesos que se dan en nuestra América porque hoy el escenario es un escenario que pretenden sea fatalista lo que ha pasado en Argentina lo que ha pasado en Brasil lo que ha pasado en muchos lugares hacen que de repente se pueda construir una cortina de humo que nos impida o que nos encajone en un fatalismo o sea que nos encajone en un fatalismo que nos impida hacer las acciones y los caminos necesarios para ir en una ruta de transformación los feminismos todos en nuestra América tenemos ese desafío y necesitamos empezar a romper los paradigmas que nos impiden mirarnos necesitamos mirarnos entre nosotras y para eso hay que hacer un acto primero introspectivo primero me tengo que mirar me tengo que reconocer desde donde estoy parada cuáles son los privilegios que me cruzan para después poder mirar y hacer el diálogo con otras compañeras que tentativamente también tendría que hacer ese acto introspectivo los diálogos de saberes de los que habla Buaventura de Sousa Santos no son posibles si no hacemos el acto de introspección yo invitaría a que las feministas en nuestra América hagamos necesariamente ese acto introspectivo para que podamos mirarnos y hablarnos desde un lugar de autorreconocimiento y reconocimiento que nos permita caminar juntas en la construcción de otras realidades para las mujeres que finalmente son los cuerpos que en última instancia recibimos todas las consecuencias de este sistema mundo moderno colonial como diría Ramón patriarcal cristiano céntrico y todos los etcéteras que le pone y creo que esto nos posibilitaría también encontrar caminos en donde vayamos dialogándonos pero necesitamos hacer este proceso de manera urgente y necesitamos también pensar que el feminismo tiene que aspirar a su desaparición en el momento en que podamos construir una alternativa desde los feminismos para la humanidad ahí lo dejo porque la propuesta e instrucción es que se puede abrir el micrófono a las preguntas que no fueron elaboradas por escrito y que pueda ser planteadas vía el micrófono aplausos no no no